¿No tiene desperdicio lo de Baiti? Ok, dale, también vamos a verlo. ¿Qué tenemos acá? Son 20, 30, 40 años. La gente se emancipaba, se iba de casa con 20 años, 21 años. Hoy día creo que la media estaba en 30 y algo. Había subido una barbaridad. Tú decías, quiero trabajar. Y te decía, ¿sabes leer? Sí, pues venga, para adentro. Bueno, hoy día te piden 800 idiomas, 3 carreras y no sé cuánto. Hay dos razones para eso. Uno, en ese entonces las cosas automáticas eran prácticamente inexistentes. Tú para hacer algo necesitabas a alguien que sepa eso. O alguien que esté dispuesto a hacerlo. Porque no tenías forma de, tengo que sacar unas cuentas o algo así, Excel no existía. O Excel era menos accesible que ahora. Vamos a poner un ejemplo simple que todos tengamos. Eso es lo primero. La accesibilidad de la tecnología ha aumentado a pasos agigantados y se queda corto. O sea, mundos enteros ha aumentado en distancia. Número dos, somos más y no es tanto de que seamos más. Porque yo estoy seguro de que el planeta aguanta como el doble de personas que tengamos. Y la razón de eso es porque no me acuerdo cómo era, voy a poner un ejemplo. Sabes, no era estúpido esto, pero denme el chance de explicarme. Me acuerdo que algo así, como que si juntabas a todas las personas del mundo, cabían en un estado pequeño de Estados Unidos. O sea, era algo así. Todas las personas del mundo. Estamos hablando de toda China, toda India, todo el mundo cabe en un estado de Estados Unidos. La razón por la que a veces parece que es infumable la cantidad de gente que hay, es porque todos están en un solo lugar. Si tú pones un mapa de calor en cada país, va a haber un puntico que esté muy caliente, tal vez unos cuantos más que medio resalten, y el resto totalmente azul. ¿Por qué? Porque todos están en las ciudades, men. Y tú dirás, bueno, porque están en todas las ciudades. Porque en las ciudades es donde hay más oportunidades. Y la gente va a ir donde hay más oportunidades. Ciudad de México, la mitad de México, literal. Es así, es así en todo el mundo. En todo el mundo, men. En algunos lugares más que en otros, pero en todo el mundo es así. Y es por eso. Es por las oportunidades, men. Entonces, si tú tienes un trabajo y tienes a 10 personas que quieren el trabajo, ¿tú qué vas a hacer? Buscar quién es la mejor persona de ese. Entonces, antes como pedías, nada más sabes leer. Estás dispuesto a venir de aquí a tal hora, ¿sí? Ahora te van a preguntar. ¿Hablas algún otro idioma? ¿Qué otra habilidad tienes? ¿Puedes hablar correctamente? O sea, te van a pedir más cosas porque es que hay más competencia. Es así. Y de hecho, puedes buscarlo. En los ámbitos donde haya menos competencia, te contratan así. Porque yo como desarrollador, cuando era junior, tal vez ni siquiera junior, tal vez era trainee, que es menos que junior. Pero, o sea, yo tenía para tirar para el techo la cantidad de... O sea, yo le mostraba a Sarai y Sarai todavía se molesta porque yo estoy ya dado de baja en todas partes. Y me llegan correos de... Me llegan correos de... Oye, ¿quieres un trabajo? Tengo cinco opciones para ti, para que trabajes aquí totalmente remoto. Te pagamos en dólares y todo. Y es como que, men, no estoy buscando un trabajo. Estoy dado de baja en todos los sitios donde se puede buscar trabajo. Y me llegan. Me llegan oportunidades todo el tiempo. Y la razón es simple. O sea, mi currículum es bueno, pero no es que es un currículum así de... Bro, tengo 18 años y 27 de experiencia. No es así, men. O sea, no es un currículum típico en el que se pelearía la gente porque... Oh, quiero a esta persona en mi empresa. No. O sea, tengo un currículum decente nada más. Hay una competencia tan grande que, aun así, incluso para una persona joven, ganar experiencia es complicado. Se puso en modo difícil la vida, sí. Sí, claro. Exactamente. Te puedes ir a vivir a pueblitos, a ciudades menos tal. Pero, claro, el problema es que el trabajo se concentra en otros lados. Es que se concentra en sitios, no en esos pueblitos, sino que se suelen concentrar en otros lados. En las ciudades, claro. Aquí estaríamos en otro tema de la centralización que hay en Madrid y demás. Y que estaría bien que la industria estuviera un poquito más esparcida por toda la península y no solo... Claro, y eso, mira, o sea, Baiti tiene razón en esto. Que estaría bueno estaría así. El problema es que no hay incentivos para hacerlo. O sea, velo de esta forma. Prácticamente ninguna industria hace todo de punta a punta. O sea, prácticamente ninguna industria agarra la materia prima la convierte en un producto que después empaqueta, que después vende. Generalmente hay múltiples industrias que están metidas ahí. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, televisores. Los televisores es algo que se mueve muchísimo. Televisores, pantallas, etcétera. Todo eso. El chip viene de un lado y ese lado solamente hace los chips. No hace más nada. No hace absolutamente más nada. Entonces, por un lado tienes esto que hacen los chips. Eso viene de un lado. Por otro lado tienes donde hacer las pantallas. Después las personas que se encargan de comprar el resto de las cosas para ensamblarlo es otro lado. Y ahí estamos como por tres industrias. Y después resulta que, por distintas razones, una de las razones es porque enviar un producto completo sale más caro que enviar materiales. Entonces tiene que ensamblar en el sitio. No ha agarrado problemas en Argentina. Se ensamblan muchísimas cosas. No se han dado cuenta de que muchas cosas dicen industria argentina. Y dice casi Sony. Entonces es como que, ¿Sony no es de Argentina? Y es porque la ensamblan acá y por lo tanto hay una industria argentina. Pero lo que hacen es ensamblarla. Le dan todas las partes y como un Lego, lo van ensamblando. Ahora, ahí no termina todo. ¿Sabes la caja? Bueno, eso lo hace otra industria adicional también. Entonces todas esas industrias, en lugar de agarrar y tener que estar todas separadas y en un lugar distinto, esas industrias necesitan tener todo, reunirse eventualmente en un lugar. Y sale mucho mejor que el lugar sea uno donde también se vaya a vender directamente. O, aún así, donde se pueda, por ejemplo, donde hay que hacer la menor cantidad de viajes posibles. Porque mientras menos viajes haya, el factor riesgo es menor. Por lo tanto, riesgo y plata es la razón por esto. De por qué está todo en un solo lugar. En lugar de estar todo dividido, como debería ser. Pero también es que ahora, antes no teníamos la tecnología. O sea, antes de ir de un sitio a otro eran meses o semanas o X. Ya ahorita es mucho más sencillo. Y incluso transportar cosas grandes tiene que ser más sencillo. Pero todavía es como que, no sé cuántos camiones se volcarán o se perderán a lo largo de un año. Pero supongo que el riesgo de los camiones debe ser mayor al riesgo de los trenes, por ejemplo. Y los trenes pueden transportar más que un camión. Los trenes no llegan a todas partes. Tienen que estar en un sitio donde haya fácil acceso. O sea, hay un montón de razones. Y eso es algo que a veces la gente quiere pensar como, por ejemplo. No, es porque los que mueven las cuerdas detrás de todos nosotros y bla, bla, bla. Ellos están haciendo de que todo sea aquí para hacer el mundo. No, o sea, simplemente que les sale más barato hacerlo en un lado que hacerlo en el otro. Y ya. Por distintos factores, pero esa es la razón. Es porque es más cómodo o más barato. Eso es todo. Dejas eso a un largo de tiempo y pasa esto. Esto no es nuevo. Pasaba antes también. Solo que ahora pasa más. ...una puta provincia, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema ya distinto. Y es una cosa aquí en España y no sé cómo estará en otros países. Pero al final... Tú dirías que es parte del mismo tema. Tú dices, bueno, yo viví a Murcia. Pero es que a lo mejor allí no encuentras el trabajo. No encuentras trabajo. Que Málaga es una de ellas. Es decir, aquí en Málaga, por ejemplo, hay muchísimo trabajo de desarrollo. Porque aquí tenemos el Parque Tecnológico de Málaga que se hizo una inversión grande y se trajo mucha industria y demás. Y aquí en Málaga, por ejemplo, trabajo de informática hay bastante. ¿Podéis mentir en el currículum? En verdad sí, ¿no? Mentir en el currículum es la última forma. Es la única forma de irse still. Desgraciadamente, están muchas personas obligadas a eso. Vamos a decir embellecer el currículum. O sea, está embelleciendo el currículum. Y eso a veces viene porque también, así como la industria se está separada por completo para llegar a ser una sola cosa, pero es porque es mejor así, también está separado. O sea, antes el camionero contrataba a otros camioneros. El que cortaba láminas de metal, el herrero, contrataba a otros herreros. En cambio ahora, ¿sabes quién contrata al informático? Recursos humanos que no estudió nada de informático. Entonces, tú vas y dices, no, yo sé hacer esto y esto. Y entonces, esta persona lo que va a hacer es, bueno, con mis años de estudio. Y no estoy insultando a nadie de recursos humanos. Obviamente tiene un labor importante ahí, pero el tema es que como pasas primero por ahí, esa persona lo que van a ver son los puntos claves que les mandaron a buscar. Ah, ¿sabes C Sharp? ¿Sabes base de datos? SQL, ¿sabes esto? Y es como que, ah, ok. Es como que, pim, pim, pim. Estoy haciendo como un check. Check, check, check. Perfecto, lo puedo pasar. Para esa segunda persona lo va a pasar. Y es así ahora. Entonces, si tú no tienes esos checks, pero puedes, pero sabes de eso, es que no vas a pasar siquiera el primer filtro si no los pones. Entonces, tienes que ponerlos. Tienes que poner esas cosas. Tienes que embellecer tu currículum. Y en algunos casos digo embellecer en lugar de mentir, porque es literalmente embellecer. Y te dicen, mira, yo sé trabajar en una base de datos, pero no es SQL exactamente. Pero sigue siendo una base de datos. Ya estoy olvidando los nombres de todo esto. Es una vergüenza, pero organizada. No me acuerdo el nombre exacto. Pero bueno, o sea, yo conozco esto y es algo que puedo fácilmente adaptarme en una semana si es algo que les interesa. Tú le dices eso para la persona de recursos humanos que te va a atender. Te va a decir, ah, ok, tú no eres la persona que estamos buscando. Vamos a buscar el siguiente. Pero si hubieses transaccional, exacto. Si tuvieses, o relacional, también era la palabra de estar buscando, los dos. Entonces, si tú estás buscando eso, si el trabajo busca eso, mejor dicho, si tú embelleces tu currículum porque sabes que puedes hacerlo, te conviene más hacerlo. En lugar de simplemente decir, ah, yo me adapto. Es como que no, no te creemos. Pero si te lo dices a un desarrollador de software que sabe, y dices, tú te adaptas, ¿cómo? Explícame cómo te vas a adaptar. Entonces, te hagas una prueba de, bro, alguien que sepa, en cinco minutos se entera si tú sabes o no sabes. En desarrollo de software, porque todo lo que sean ciencias duras, o sea, no hay un punto intermedio en el que sabe más. No, no. O sea, o tú sabes o no sabes. O sea, dos más dos es cuatro, y no hay otra cosa que puede dar a diferencia de cuatro. Ahora, cuando estamos hablando de algo que es un poco más abstracto, ahí sí depende en otro factor, y es más difícil juzgar si alguien sabe o no sabe. Pero en este tipo de casos, yo, por ejemplo, a mí me parece que es mala idea de que el primer filtro sea alguien de recursos humanos, por lo menos en este tipo de cosas. Para mí, recursos humanos deberían ser lo siguiente. Primero debería ser alguien que sabe y está mirando las cosas que pueden ser, que estás buscando, hablar con esa persona y después hacer las cosas de recursos humanos. Pero no, lo hacen al revés. Yo supongo que, como esta es una industria relativamente nueva, cuando digo nueva, debe tener que como 20 años, 25 años, tal vez 30 años, esta industria, a diferencia de todo lo demás que tendrá probablemente en algunos hasta milenios. Pero bueno, es lo que es. Es lo que es. Por eso a veces toca hacer eso con los currículums. Yo digo que, yo siempre digo lo mismo. No es que vas a mentir. Si no, tú vas a embellecer tu currículum al punto en el que puedas defender lo que sea que hayas puesto ahí. Esa es la idea. Tú puedes poner lo que sea de tu currículum con tal de que lo puedas defender. Si tú lo puedes defender, si tú sabes que puedes hacer eso, maravilloso, porque no lo estás quitando el tiempo a nadie. Quiero decir, podéis mentir, ¿no? Decir, sí, tengo dos años de experiencia en tal empresa. Nadie, ninguna empresa, llama a la otra para preguntar, sinceramente. En toda la empresa que he ido, nunca han llamado a otra para preguntar referencias. Decir que he tenido dos años de experiencia, que os chupen los cojones. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que os digan, he llamado y me han dicho que es mentira. Y tú le dices, pues sí, es mentira. ¿Qué? ¿Me vas a despedir? Chupan la polla. Eso suena muy lindo decirlo. Excepto cuando estabas en un área donde prácticamente todo el mundo se conoce. Y a mí me pasó. No me pasó a mí, pero estuve presente donde sucedió. De que alguien estaba, estaba entrevistando por un puesto y la persona que fue para allá parecía hacer muy bien y esto y tal. Y yo estaba presente ahí porque era una persona que estaba en el proyecto. Entonces me estaban enseñando cómo entrevistar. Éramos tres personas. Estaba alguien de recursos humanos. Estaba un técnico y estaba yo. Esta persona apenas lo vio, yo vi que le cambió la cara. Y yo, qué raro. O sea, ¿qué pasó acá? Y toda la entrevista salió bien, ¿no? Se fue y le dijo, ok, esta persona no va porque esta persona trabajó en otra parte que yo reconocí su nombre y yo sé, esta persona hizo mal las cosas en el otro lado. Entonces, no la vamos a tratar acá. ¿Te imaginas? ¿Te pasa esto de que tú mientas en el currículum? O sea, la razón por la que los currículum entre comillas funcionan es porque hay un acuerdo social predispuesto a no vamos a... tú estás poniendo ahí lo que tú sabes. Si el currículum no fuese fiable y ya hasta cierto punto no lo es, nadie usaría el currículum. Y se os despide. Si tardan un mes, pues a mí ganan un mes de experiencia. Las empresas, cuando tú tienes un currículum que tiene un montón de... que has trabajado en muchos sitios, a las empresas no les gusta eso, les pone nerviosos. porque piensan que eres un... hay un... no sé, tiene un nombre, pero bueno. Un saltamontes, vamos a decir. Trabajo en trabajo, que no tiene nada de malo. Quiero decir, yo no vivo para tu puta empresa de mierda. Si yo encuentro otra empresa que me paga más, me voy. Hay muchos que se creen que no, que tú tienes que vivir por la empresa y que la fidelidad en las empresas, sí, como un chaquetero, sí. Tengo mucho que decirlo. La fidelidad por tu empresa es como muy importante. Y si tienes muchos trabajos, te van a preguntar y lo van a poner como algo negativo que si tú dices, no, es que tal. Pero si podéis poner en desarrollo de software, esto es extremadamente común. Somos pocos y se requieren muchos. Por lo tanto, es un círculo pequeño, muchos se conocen, pero también ya es algo aceptado de que si tú te están ofreciendo un mejor sueldo en otro lado, mejores beneficios en otro lado, la gente se va y listo. Si hay algo esto de fidelidad a la empresa, de, no sé, honor a la empresa y todo esto, yo les voy a decir algo, sobre todo si están entrando ahorita en el área laboral. Sáquense eso de la cabeza. O sea, eso no existe. Sáquenselo de la cabeza porque en el momento en el que la empresa tenga que recortar gastos, te puede recortar a ti y no va a importar. O sea, sáquenselo de la cabeza porque eso va de un lado y del otro. No, no es de que yo le soy fiel a mi empresa. No. A las únicas empresas a las que tú le puedes ser fiel son las personas que tú te das cuenta de que en serio están cuidando de ti y no le estás siendo fiel, sino que estás apostando de que los beneficios de estas empresas van a ser mejores a la larga del tiempo en base a lo que ya has visto previamente. Un ejemplo. Yo estuve en empresas donde cada tres meses aumentaban el sueldo y yo veía que a veces me ofrecían un 10% más de lo que estaba ganando o 15% más de lo que estaba ganando y yo decía, ok, 15% más es considerable, pero de aquí a tres meses tal vez ya tengo ese 15%. No tengo que buscar cambiar de empresa y estoy aquí un poquito más cómodo, me conozco a las personas acá y me voy a quedar y ya, pero siempre hay un número y ese 15% fuese un 50%, me cambiarías, ¿no? Y eso es exactamente a lo que voy. Sáquense eso de la mente. Ustedes van a tratar de dar y obviamente eso no tiene que ser un mercenario de que vas a hacer las cosas mal en un sitio o algo sin el contrario. Siempre ofrece lo mejor que tengas porque también significa de que si tú estás en una empresa y a mí me pasó, de hecho me pasó en todas las empresas en las que estuve, de hecho, se den cuenta de Croxy es valioso no solamente en el streaming. Yo estaba en una empresa y cuando ofrecieron un trabajo que era literalmente el doble de sueldo, yo agarré y lo presenté y yo dije, hey, me estaba ofreciendo el doble en tal parte, quería hablar con mi superior, hablé con él y me dijo, bueno, dame un día, vas a hacer una reunión con una persona que es un líder y tal y hablamos. Y agarró, pasó un día, yo me asusté un poco y yo dije, ¿qué hará pasar? O sea, yo estaba diciendo como porque ni siquiera había aceptado todavía la oferta, ¿no? Pero simplemente lo quería presentar, ¿no? Yo supuse en mi mente que se podía negociar o algo, pero eso era nuevo para mí. Y agarré, lo puse cuando estuve aquí, súper, una sonrisa a los dos y digo, ¿qué pasa? ¿Qué haces lo que no te gusta en la empresa? Y digo, no, realmente, o sea, todo está bien, me agrada, es muy ameno esto. Esa empresa hacían a veces, no todo el tiempo, pero era como que cada dos meses a veces hacían como una parrillita, tenían como unos pequeños jardincitos, la gente salía y te daban, ¿sabes? sanguchitos así hechos en la parrilla, bien ricos y tal, hacían picadas y cosas y todo muy bien, hay un montón de beneficios en esa empresa. Pero yo digo, mira, o sea, todo está muy bien, de hecho, yo prácticamente desayuno y a veces hasta ceno acá. El tema es que, o sea, con el doble de sueldo puedo desayunar y almorzar en mi casa o puedo desayunar y almorzar donde yo quiera y ya está. No, copites, bueno, te podemos dar un 30% más y esa empresa, es más, la voy a decir porque es una buena empresa, o sea, es una muy buena empresa, tal vez como yo estaba de junior, las cosas eran distintas, pero era Baufest. Baufest es una muy buena empresa y ellos tenían algo de lo que sinceramente sí duele un poquito a ver, esa es la única cosa que me duele un poco haberme alejado, que es cuando tenías como tres años en la empresa o seis años en la empresa, no me acuerdo, ellos te daban créditos para que te compres o auto o casa y las dos personas estaban ahí y me dijeron, mira, o sea, esto es algo que ten en cuenta que cuando llegas a tanto tiempo, no me acuerdo cuántos años eran, te dan créditos para que te compres tu casa y te lo dan a un interés extremadamente bajo, o sea, prácticamente sin intereses, nada más en base a la inflación y hay gente aquí, yo me compré mi casa así, o sea, te lo digo, ¿no? como para que lo tengas en mente, ¿no? Y cada vez te gustó estar trabajando ahí y digo, mira, sí, o sea, yo maravillado porque está muy bueno, yo quiero eso, pero yo empecé a sacar, ¿sabes? las cuentas y tú dices, mira, esto al doble es mucho dinero de golpe con lo que voy a poder mejorar mi situación, en el momento, cabe destacar que yo estaba recién llegado, estaba viviendo literalmente en un hostel, un hostel es una habitación de un sitio que tenía como 20 habitaciones, ¿no? todo compartido, o sea, es completamente distinto mi situación a la que es ahora, si yo digo, ahora que tengo un, ¿sabes? vivo en una casa yo solo y todo, bueno, solo con Saraí, ¿no? o sea, pero solos, o sea, estamos entre comillas cómodos, entre comillas, también me gusta decir esa palabra cómodo porque la gente cree que tengo plata para tirar para el techo y no es así, pero cómodo en el sentido de que tenemos nuestro espacio, este, si algo sucediera y ojalá que no, este, podemos resolver esa situación, podemos ayudar a nuestros parientes en caso de que lo suceda y es lo que sucede constantemente, porque bueno, muchos están en Venezuela, ¿sabes? ese tipo de cosas, estamos un poquito más cómodos por ese par, estamos más desahogados, antes estábamos casi que asfixiados por así, por decirlo de esa forma, ahorita, ahorita es como que veo las manos cerca del cuello pero no me están tocando y antes era que, antes estaba así, entonces, esa es la diferencia y cuando digo cómodo vean eso, o sea, como que veo las manos ahí pero no, no me están ahorcando ahorita, así que eso es uno pero bueno, por el doble es mucho, aunque me van a entrar el 30% más no vale la pena y ellos me despidieron con mucho cariño, después fui a otra empresa y pasó lo mismo, o sea, después de, no fue con mucho tiempo, fueron como a los, fue como 8 meses en Paufe, si no me equivoco y después fueron como 8 meses también en la otra empresa y me ofrecieron el doble de sueldo en otra parte y es como que, men, o sea, es el doble de sueldo y de paso así no voy a tener que ir al cliente porque voy a trabajar directamente con la empresa, o sea, otras cosas encima de eso y es como que, men, me voy y de nuevo, el sitio en el que me fui también que, también lo he dicho antes, o sea, siento que no quiero dar tanta información de golpe porque van a descubrir, me voy a doxear, pero la segunda empresa en la que estuve también estuvo muy bien y la he recomendado antes también, es muy buena, fue muy ameno el sitio, de hecho, o sea, hicieron literal una juntada para despedirme, estuvo genial, o sea, yo pienso en eso y a veces como que, coño, tal vez me tuve que haber quedado porque en cero me trataron extremadamente bien y aprendí mucho ahí también, pero, men, o sea, el doble de plata es mucha plata y eso es lo que me permitió poder progresar a literalmente tener el stream ahora. que tiene tres años de experiencia y la empresa ha cerrado y es por eso que estás buscando tu trabajo, tú le dices, yo no soy de cambiar de empresa, porque a mí me gusta ser fiel a la empresa que la, yo que soy muy bueno para la gente que dice trabajo, la palabra es estabilidad, cuando te pregunten qué buscan el trabajo tú dices estabilidad, yo lo que busco es un trabajo estable a largo plazo, a los de recursos humanos eso se los pone durísima, no sé por qué, tú se las pones durísima, pues le decís eso, haber cambiado de trabajo, pues porque la empresa ha cerrado llama a la empresa que ha cerrado busca llamar y tienes dos o tres años de experiencia en esa empresa llama si tienes cojones si es que da igual, es que cuando entré a trabajar y eso es algo que si una empresa es medianamente decente lo sabe da igual a menos que seas un senior de la puta polla que eso se paga bueno, estoy hablando de mi sector ¿vale? se da por hecho que cuando tú entres vas a tener un periodo de adaptación de varios meses tú no puedes entrar y ya rendir como el que lleva ahí tres años trabajando se da por hecho que vas a tener periodo de adaptación que suelen ser tres meses entonces que tengas experiencia de sinceramente que tengas tres años de experiencia tipo un genio SRM28 Lifehack crea tu empresa al empezar la carrera y ciérrala al terminar al menos en informática no se nota claro es que y además cuando tienes muchas mira al menos en mi pues yo sobre todo lo que he estado yo cuando he empezado con marketing ha sido más recientemente los últimos tres o cuatro años pero yo la mayor parte de mi carrera ha sido programación yo soy programador senior y realmente igualmente si vas cambiando en empresa y vas tocando distintos palos framework lenguajes y demás aunque tengas muchos años de experiencia igualmente no vas tan suelto otra cosa es que lleves diez años de experiencia con un mismo lenguaje un mismo framework entonces sí entonces eres te vas a conocer la mayoría de problemas en el caso de de lo que dices es cierto o sea si tú eres joven y sabes un poco de todo es algo bueno porque abarcas más cosas pero probablemente no te tomen como senior te van a tomar como semi senior o incluso como junior porque tal vez sabes un poquito de todo y la experiencia combinada es un super senior pero a ellos no les interesa o no te van a pagar por la experiencia combinada te van a pagar por la parte que a ellos les importe y ahí es donde está la clave de lo que dice Beity que es verdad totalmente cierto une la mayoría de cosas que suelen tener para optimizar para o sea vas a tener ya eso es lo que se paga realmente lo que siempre os recomiendo con el tema laboral es que no conforméis porque la empresa no va a mirar la mayoría habrá empresas que sí hay empresas que sí que pueden mirar por tu bien y demás y que se preocupen realmente por sus empleados es muy raro vale es súper raro yo no he estado en ninguna empresa así sé que existen bueno hubo una que me dio tal pero bueno sé que existen pero lo normal es que no se preocupen por ti no se vayan a preocupar por tu empleado no te vayas a preocupar tú por la empresa tampoco porque esto es una relación estrictamente laboral y a tomar por culo claro ni le cojas cariño a tu jefe ni le cojas cariño le puedes coger cariño a vos yo yo tardé mucho en abandonar un trabajo porque le cogí cariño a mis compañeros que era su error y tardé mucho en irme a pesar de que estaba infravalorado salarialmente y laboralmente y aún así como le cogí mucho cariño estaba muy cómodo con mis compañeros aguanté más de lo que debería no hagáis no cometáis el mismo error que cometí yo eso es cierto o sea igual si tus compañeros son si tus compañeros son tus amigos porque están en el mismo sitio durante ocho horas entonces no son tus amigos son tus compañeros yo todas las personas que conocí les contaba la situación de que me ofrecieron este trabajo y es el doble o es tanto y esto y aquello y me decían oh ¿por qué no lo has tomado? dale o sea ninguno me decía como ah te vas a ir y algo no eso era secundario la realidad es que es como todo a veces simplemente los caminos se dividen y a veces a otras personas no vuelves a hablar y al paso yo soy el peor para mantener relaciones así pero algunos los tengo ahí cada una vez a la cuaresma sale una conversación y bien porque no me fui de mala forma esa es otra cosa o sea eso ya viene con un poquito de tu parte pero trata de no irte de mala forma o sea trata de lo primero que vas a de no desaparecer un día del trabajo sino que siempre siempre decir así tengas ya la oferta en la mano antes de aceptarla agarre y vea tu trabajo preséntalo pero pensaba que puedes negociar capaz te pueden ofrecer lo mismo a un amigo le pasó un amigo que era pero ese era una máquina o sea esa era una máquina la mitad de la empresa estaba en los hombros de este pana y era un frontend pero un tremendo frontend y él dijo mira me ofrecieron este trabajo y tal y era él me dijo que era como 70% más de lo que estaba ganando y estaba ganando bien y dijo mira esa es la única razón por la que me pensaba ir era por el dinero habló con los jefes le subieron le igualaron el sueldo y se quedó y ya está entonces eso pasó porque antes de aceptar él fue y presentó eso tú aunque aceptes puedes simplemente decir ah cambio de opinión que hayas aceptado lo que sea no te va a pasar nada por eso creo no te va a pasar nada por eso pero está feo hacer eso así que evitar hacerlo siempre yo sé que una vez encuentras trabajo ah no obvio dicen esperas un año ponerse a buscar otro trabajo pero yo recomiendo siempre intentar de hecho la otra empresa lo normal es que si tú le dices es que estoy trabajando en otra empresa lo normal es que lo entiende e intente adaptarse a ti a la hora de hacer la entrevista si realmente interesa pero yo recomiendo que siempre estéis intentando mover a mí cuando me han subido más el sueldo es cuando he dicho me voy porque me ha venido otra empresa y me ofrece mucho más que tú me piro mostro y me han dicho no mira te ofrecemos lo mismo y yo he dicho pues bueno en ese caso me quedé me tenía cabello igualmente pero bueno me quedé dije venga va de manera incluso yo pidiendo subidas y demás de manera tal nunca me han subido el sueldo de manera o sea sin un significativa supongo sin una sin algo supongo que era significativa pero yo también hice eso un par de veces sobre todo en la última empresa en la que estaba la que estaba muy inconforme con lo que estaba haciendo yo sí agarré como en esa empresa también subían el sueldo como cada tres meses aproximadamente y yo como cada uno o dos lo hice como tres veces de hecho y funcionó 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 pero yo iba y yo le dije hey tengo pues vas a hablar un momento y me dijo sí sí ¿qué pasó? agarré le dije mira o sea sabes que he estado viendo como algunas otras ofertas y no quiero y siempre he sido sincero no quiero mentir no es que tengo ninguna otra oferta ni nada pero siento que estoy cobrando menos de lo que debería y aparte con lo que estoy ofreciendo acá siento que estoy cobrando menos debería hacer más preferiría que sea simplemente que me suban el sueldo en lugar de yo tener que buscar una empresa y y que me ofrezcan más para después presentar eso y me dijo bueno vamos a hacer algo termina este mes vemos cómo está cómo ha sido tu rendimiento y lo vemos y me subieron el sueldo eso pasó dos veces y me acuerdo la tercera fue como que eso porque yo era como que una de las dos personas que lo hacía prácticamente y no nos conocíamos pero sabía que había otra persona porque veía más o menos el mismo el mismo modus operandi más o menos como en la misma época como que hubo una subida este mes entonces un mes y medio después a medida de mes pum había siempre había una reunión y yo me daba cuenta más o menos tal vez había otros más que no me daba cuenta pero cuando le dije la tercera vez fue como que ok dale ya creo que ya sé lo que es ya te mira me dijo antes de decirme porque me iba a decir algo vamos a hablar agarró la voz y me dijo mira te voy a ser sincero tú eres la única persona que me ha pedido esto y ya es la tercera vez que lo pide y yo lo siento pero simplemente mi naturaleza si yo fuese de nuevo yo me acuerdo que le dije así pudiera ser este baile de pongo público mi linkedin me llegan un montón de ofertas y simplemente lo hago pero yo sin hacerlo me llegan ofertas agarré mi teléfono y le mostré yo tengo una carpeta con una regla en la que todo lo que sea oferta laboral se va para allá entonces agarré y le dije mira estas son las últimas semanas estas de acá estas de aquí son de la semana pasada estas de aquí son de hace un mes y no han respondido a ninguna pero vamos a ver por lo menos esta pum este es un salario esto es sueldo en dólares y trabajo remoto yo me tomo 45 minutos para llegar acá y eso es cuando todo funciona bien si no puede ser un poquito más de tiempo o sea solamente estoy diciendo de que esto es lo que me están ofreciendo de otro lado y me dijo bueno pero yo no sé qué cosas estarán pidiendo ahí o qué estarás diciendo en el currículum me acuerdo que eso fue lo que dijo no sé qué estarás poniendo en el currículum y tal y yo digo es el mismo currículum que entregué acá tú sabes exactamente lo que estoy poniendo no hace falta que me hables bonito si la respuesta es no probablemente voy a estar buscando alguna cosa y puede que la consiga aunque pueda que no la consiga yo no voy al futuro pero eso es lo que voy a hacer y me dijo bueno vamos a ver el rendimiento y volvieron a subir el sueldo y eso y me acuerdo que esa empresa me quedó un poco más para empezar porque estaban pagando bien y lo otro era aunque estaba muy inconforme con el trabajo esa fue la última empresa en la que estuve y fue la cual en la que dejé dejé eso y me dediqué full a esto pero también era porque era un momento de mucha incertidumbre en mi vida y yo quería hacer esto pero esto todavía no daba suficiente para que yo pudiera estar aquí entonces yo dije ok si me cambio de trabajo voy a tener que aprender probablemente cosas nuevas voy a tener que ponerme a a investigar algo a sabes conocer nuevas personas a aprender incluso cosas yo pensaba como que tengo que aprender cómo llegar al otro trabajo y ese tipo de cosas porque yo soy terrible para ubicarme en sitios pero me quitan Google Maps a dos cuadras de mi casa y me pierdo entonces entonces bueno yo toda esa mente dije sabes que puedo aguantar un poquito más ahí veo como ahí veo tal vez de aquí puedo saltar directamente a a full dedicarme a eso y bueno ya está aguanté un poquito más y tuve la suerte de de poder estar ah no sabes que pasó pasó el COVID eso fue lo que pasó pasó el COVID por eso ya decía yo estuve mucho tiempo en la última empresa claro estuve mucho tiempo por el COVID porque con el COVID estuve full remoto y era distinto tenía mucho más tiempo para hacer lo que estaba haciendo y yo dije bueno dentro de todo con ese dinero podía mantener y todo esto y tal y tal y tal pero bueno tiene razón el Biden y todo por el COVID y sí básicamente esa fue la razón por la que duré más en esa empresa porque con el COVID yo dije estoy trabajando full remoto son los mismos beneficios y bueno y como no querían enviar cosas por los protocolos del COVID y todo eso tenían que hacer simplemente nos dieron un poco más de plata y nos daban como un bono cada tanto tiempo si hubo un bono por tal cosa y le llamaban cualquier boludez pero yo sabía que no era eso porque con mi jefe me llevaba muy bien con mi otro jefe y yo le decía o sea ¿por qué es que ahora están dando bonos y antes no? y me dice ah es que eso es porque era ecuatoriano dijo ah verá porque es que antes antes te daban esos bonos pero era en modo de café y te daban algunas otras cosas que ponían en la empresa pero ya realmente no los dan entonces en lugar de mandarlos por todos los protocolos entonces te dan un poquito más de dinero y le ponen otro nombre para que sea más accesible para otras personas era una persona muy buena gente pero era muy inocente increíblemente inocente o sea yo me alegro porque era una buena persona en serio de que él haya ella tenía cierta edad y haya resuelto las cosas importantes de su vida como una casa su familia y todo eso estaba como ya resuelto pero a ese tipo se lo come en vivo hoy en día si tuviese que entrar al campo laboral se lo come en vivo por eso me alegro de que haya resuelto todo esto Llorida está como en una empresa está en la misma empresa durante un tiempo y tal y está poco a poco escalando la última vez que supe estaba escalando en los puestos y tal y me alegro mucho porque es un man que sabe es un man que trabaja muy bien pero desgraciadamente siempre se lo hubiesen comido vivo en hoy en día porque era muy inocente mucho de que ah yo sé que si trabajo mucho y no causo problemas y nunca pido nada la empresa se va a fijar en mí y en pedo a ver sin hacer un amago hay mucha gente que pone absolutamente todo en el currículum mi consejo no lo hagáis tampoco tenéis que seleccionar no pongáis si habéis estado tres meses en un trabajo no lo pongáis si habéis estado menos de un año seis meses en una empresa no lo pongáis antes que eso yo creo que es preferible mentir sinceramente creo que es preferible mentir y decir en vez de llevar he estado seis meses es decir he estado dos años raro es la empresa que es sincera con los empleados porque en el manual de todo empleado o sea de todo empleador está el que intenta que el empleado rinda al máximo siempre y decirle oye no te voy a renovar no entras en los planes del manual del buen empleador porque va a bajar el rendimiento si sabes que te piras dentro de un mes porque no te va a renovar no no vas a rendir al mismo entonces te van a mentir para que des siempre el máximo rendimiento aunque ellos sepan ya que no te van a renovar también os diría que huyáis eso es por un lado pero yo no lo vería tanto de esa forma porque aquí Baiti la forma que lo está diciendo pareciera como que hay una malicia del lado de la empresa y yo no creo que hay una malicia del lado de la empresa yo creo que yo creo que toda empresa está esperando tener el mejor trabajador posible por el menor costo posible y todo trabajador está esperando tener el mayor sueldo posible por el menor trabajo posible y la idea es tratar de encajar esa es la idea pero no es algo malicioso es como tal ¿veis de las empresas? en la mayoría de los casos ok de las empresas que se centren más en los beneficios rollo en esta empresa te ofrecemos un buen ambiente una posibilidad de crecimiento personal mucho cuidado con eso los viernes hay pizza los viernes hay pizza a cuenta de la empresa huid de esos sitios huid de ese tipo de sitios suelen ser desgraciados que se creen el CEO de Google ¿vale? se creen que son CEOs de Google y os van a explotar es verdad no hay horario sobre todo cuando no hay horario fijo tal significa que vais a echar 12 horas obviamente si vais a trabajar en Amazon mucho cuidado con eso o en Google pero escúchame pollería Paco no es Google pollería Paco es pollería Paco pollería Paco yo he estado en una empresa que se vendía así buen ambiente y crecimiento personal y no había ni buen ambiente ni polla de hecho en la que yo estuve así era la que peor ambiente he estado yo en la que peor que de hecho es la de la de la que yo hablé de office salario emocional a ver tener un buen ambiente en la empresa está muy bien no está muy bien para mí es ultra importante pero depende de cada persona yo hablo con personas que dicen ay no me importa yo trabajé de ventas y estaba y no tenía ningún problema y la gente me puteaba todo el día y no me importaba y yo men bueno tienes una resiliencia que muy pocos tienen para mí un ambiente laboral bueno es importante el tema es que cuando tienen que decirte que el ambiente es bueno es porque probablemente no es bueno eso es algo evidente tú vas a hacer la entrevista vas al sitio y solo a verlo te das ya la idea de cómo es tú ves que las personas van corriendo todo el mundo está así nadie habla nadie dice nada probablemente va a ser un ambiente estresante mientras yo he estado en otras empresas donde tienen un futbolito hay gente que está hablando están trabajando pero están sabes toma te paso el mate ese tipo de cosas te das cuenta como que esto es un buen ambiente y hay otras en las que yo he visto directamente que tienen una play ahí para para jugar para desestresarse cada tanto pero bueno un metegol pues está de puta madre y yo estaría dispuesto a cobrar un 10% menos por ejemplo a cambio de estar en una empresa con un buen ambiente antes de que cobrar un 10 un 15 un 20% más y estar en una empresa con mal ambiente estoy de acuerdo ahora eso no lo vas a descubrir si hay buen ambiente o no si tienes buenos compañeros o no hasta que no trabajes allí mentira con solo 20 que te das cuenta no es nada eso no olvidarlo eso es para rellenar si yo opino igual o sea el buen ambiente debería ser obligatorio claro debería pero claro para que haya buen ambiente la gente la gente se tiene que sentir valorada y eso incluye el salario el mejor ambiente es que tú digas terminó el mes veo mi cuenta y dices oh vale la pena todo lo que hice este mes ese es el mejor ambiente el ambiente mental ese es el mejor se consigue sobre todo sintiéndote valorado no con una puta pizza los viernes que más consejos puedo dar de laboral y para entrevistas pizza los viernes lo de los nervios eso se arregla haciendo muchas entrevistas de trabajo cuando hagáis eso eso me consejo yo soy muy nervioso además y es que lanzarte eso se arregla y ya con muchas entrevistas de trabajo y eso al final te acostumbres llega un punto y que no tengáis miedo de verdad sé que al principio puede tal pero que no cojan en una empresa o que incluso no paséis el periodo de prueba que no valéis o lo que sea es simplemente que a lo mejor de hecho yo siempre digo que realmente esos tres meses lo solemos tomar como que la empresa está evaluándonos pero tenéis que tomarlo también como que vosotros tenéis que evaluar la empresa claro a ver el tema del 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 sueldo Europa yo no sé qué tan qué tanto funcione esto pero leí la otra vez yo lo apliqué una vez sin darme cuenta porque yo yo trabajé en una empresa en la que en serio no podía decir lo que estaba haciendo o no voy a decir en dónde estaba haciendo lo que estaba haciendo porque era una empresa financiera entonces yo dije oh no puedo hablar mucho de esto porque firmé un NDA y entonces dijeron ah ok no hay problema pero qué pasa si digo eso de todo tengo un gap de cuatro años en mi currículo que existen estos cuatro años estoy en una empresa pero no puedo decir dónde era porque firmé un NDA y dije ah bueno ya está oh muy buen friend cierto creo que empezaba este mes pero no sé si lo van a atrasar un poco pero creo que empezaba en agosto por ley tienen que poner ya el sueldo en la oferta de trabajo esto era un puto cachondeo esto era un putísimo cachondeo era una puta broma ya era una entrevista donde tenías que ir a una isla desierta y luego y a no sé qué y luego y a no sé cuánto y luego no sé cuál y luego te dice ah 800 euros qué pasa no sé deberían poner el sueldo pero igual yo creo que eso es algo que va a salir naturalmente por la simple oferta y demanda simple oferta y demanda van a ser naturalmente esa necesidad yo por ejemplo cada inicialmente cada yo respondía a todo una oferta laboral y tal y tal y tal y yo respondía ok muchas gracias por tenerme en cuenta la verdad todo esto cuántos sueldos están proponiendo y te querían ah eso primero tenemos que evaluar tal y tal y tal y esto para saber cuándo te vamos a ofrecer y yo ok bueno tengo el tiempo muy justo así que les agradezco pero no estoy interesado y después yo simplemente lo estaba ignorando cualquiera que no diga cuánta plata es listo no le prestaba atención y más aún cuando decían salario competitivo competitivo con quién con quién estás compitiendo en el salario pero eventualmente empezaron a llegar es tanto lo que vamos a pagar por esto y yo y yo encima agarraba y si te dicen que te van a pagar X tú puedes ir y decir oye pero hay posibilidad de que sea X más el 10% y si eres bueno negociando tal vez te lo pueden hasta dar aunque ellos tengan exactamente cuánto pensaban en pagar pasa mucho yo lo hice varias veces exactamente si porque si echa la ley echa la yo ojo yo lo hice ¿saben por qué aumenté el doble cada trabajo? porque yo iba y decía eso en el primero me dijeron cuánto me iban a pagar y yo justamente cuando estaba ya por aceptar me salió otra oferta que me pagaba lo mismo y yo dije pero tengo otro sitio que me ofreció esto y te pagamos 10% más yo fui con el 10% en lugar del 10% le dije me están pagando 15% más y me lo igualaron y yo bueno ahora tengo 15% más de lo que estaba esperando la otra vez cuando me preguntaron qué sueldo estás ganando yo le dije bueno estoy estoy ganando mi sueldo actual más el 70% pero no haría un cambio por al menos un 20-30% entonces agarraron me ofrecieron el 30% adicional que sería el doble de lo que estaba ganando antes y así y así pues te pones a ver también ponte a ver esto hay personas que dicen yo cambié por un 10% yo no cambiaría por un 10% sinceramente al menos que estés en un país donde sea increíblemente estable la moneda que no sé qué país es eso yo no cambiaría por un 10% yo no cambiaría por menos de un suponiendo que tu sueldo está decente por lo menos en 40% no cambiaría ¿cómo va Croxito? me gustan estas lecciones de scam en la vida real cara sonriente no son lecciones de scam estoy explicando cómo es este proceso pero sí muchas gracias por los 29 meses al fin y al cabo es eso o sea negocio ponte a ver cuánto te harías feliz para hacer un cambio y eso es lo que vas a decir yo me acuerdo una vez que en el eso fue en Venezuela era un banco y ellos pretendían de que yo hiciera la web del banco de nuevo pero estaban buscando era a un pasante y yo pero eso es un montón de trabajo para un pasante y yo y me dijeron pero no eres capaz de hacerlo y tal y yo no sí puedo hacerlo o sea de hecho ya lo he hecho pero cuánto están esperando pagar por esto y me dijeron bueno o sea el pago es más que todo como un incentivo como eres un pasante o sea y me acuerdo que era algo así como que un tercio del sueldo mínimo y yo me reí en la cara de la chica que estaba ahí literal no estoy exagerando ni un poquito me reí en su cara le digo tú me estás jodiendo todo el profesionalismo acabó en ese instante tú me estás jodiendo me dice no no eso es lo que estaba ofreciendo le digo mira si tú tienes que negociar estás haciendo el peor trabajo de tu vida nadie va a aceptar esto si te están diciendo que tú tienes que hacer esto te aseguro que eso debe ser una broma pues te están tratando de payaso y yo vi que la chica miró para abajo no sé si era su primer día o le di demasiado demasiado fuerte porque literal miró para abajo me dijo bueno lo siento y le dijo no no tienes que culparte conmigo discúlpate contigo misma en un espejo discúlpate con las personas que te hayan dicho esto porque nadie te va a aceptar eso o sea yo he hecho trabajos así yo cobraría más de mil dólares por hacer algo así y probablemente eso contrataría a algunas personas o sea que no me llevaría mil dólares yo y entonces o sea esto no tiene ningún sentido no me importa tú puedes venir de google y dije ustedes no son google ok ustedes no son google y le dije ¿sabes? y cuando vi que iba a decirle algo más yo dije no hace falta que digas nada yo sé cuál es la salida que tengas que tengas un buen día nos vemos agarré agarré mi bolsa y me fue pero es que o sea imagínate tú vayas un sitio y te digan que el sueldo es parte del incentivo nada más no el sueldo es la razón por la que estoy aquí boludo ni por ninguna otra razón estoy acá y que no es que como vas a ser pasante mis bolas no me interesa eso yo me acuerdo eso iba a ser las pasantías porque tú podías adelantar pasantías en la universidad en la que estaba entonces adelantabas las pasantías tenías eso listo para después hacerlo y yo por favor prefiero hacer la tesis porque en ese eso es algo muy cool que tenía mi universidad que tú podías hacer pasantías largas que eran como seis meses de trabajo en un sitio o algo así o una tesis y yo dije ah prefiero las pasantías largas porque uno van a ser pagadas y dos voy a aprender exactamente lo que voy a hacer la tesis siento que es algo un poco más teórico y si tienes que desarrollar algunas cosas y tal y tal y tal y tenía una tesis muy interesante pero bueno cuando yo escuché eso me cagué la risa en la cara de la chica que me estaba ofreciendo eso y me fui lo peor es que no es su culpa eso le indica a la impresa y por eso yo le dije es que me acuerdo que no la dejé hablar me hace sentir un poquito mal cuando me acuerdo de eso pero también se lo merece o sea tú no puedes agarrar y ofrecerle algo o sea no puedes pedirle a alguien que te haga algo así y después ofrecerle una limosna es es absurdo trampa quiero decir si pueden poner rangos si ya si pueden si puedes poner rangos entonces no no va a vale para nada espero que no se pueda poner rango porque si no pongo de 800 a 10.000 euros al mes y ya está y arreglado espero que no se pueda poner rango que tengan que poner un precio aunque tú luego lo puedas negociar tú al final luego lo puedes negociar a la alza pero yo espero claro o sea que tengan que poner un precio o sea un salario por lo menos fijo y no un puto rango que sea un salario y ya tú si lo quieres negociar pues lo negocias pero que sea obligatorio poner un debería serlo digamos y luego bueno el suelo eso debería serlo si te preguntan cuánto en todas partes tiene total sentido voy a ser sincero cuánto esperáis cobrar es que yo ahí no puedo dar un salario porque depende de vuestro trabajo depende de vuestras expectativas si os diría que si se os da mal calcular cuánto cobráis mi consejo es que miréis infojob y demás y veáis cuánto se paga de normal vale y más o menos para que vayáis con una idea porque entiendo que si no tenéis experiencia pues quizá al principio pero a las malas siempre el precio lo que vayáis lo que esperabais cobrar le sumáis 100 euros si no os van a ofrecer eso y os ofrecen menos no os preocupéis que os lo van a ofrecer si su tope es 1200 y decís 1300 no os preocupéis que no van a decir ay no os van a dar 1200 pero si decís 1100 y su tope era 1200 te hagan 1100 obvio es lo que hay entonces esa pregunta se hace para eso estaba empezando acá en Argentina y era como que el sueldo me da igual me acuerdo porque me preguntaba cuando esto es perspectiva de la bola yo digo el sueldo me da igual yo lo que quiero es empezar a trabajar acá y empezar a a ganar experiencia acá eso es lo que lo que decía yo valoro no era exactamente así era yo valoro más la experiencia que el salario eso es lo que estaba diciendo y en el primer trabajo creo que eso es algo que te puede abrir muchas puertas porque lo que escucha el de recursos humanos es ahora le puedo pagar el mínimo y si tú estás empezando tal vez no está mal ganar el mínimo obviamente sería buenísimo que te pagaran más pero la experiencia te va a abrir muchas la experiencia es como una es literalmente un ahorro es una inversión si estás invirtiendo en ti sabes más cosas después puedes proponer más cosas pero eso nada más lo puedes ganar si le pones manos al trabajo así que no está tan mal en algunos casos trabajar ganando un poco menos lo que deberías ganar con tal de que sientas que lo que estás aprendiendo realmente vale la pena porque tal vez no lo vas a ver en ese trabajo pero en el siguiente trabajo vas a decir mira yo hice todo esto yo sé hacer todo aquello y ellos van a decir ok eso tiene valor te pagamos esto pero por supuesto depende mucho de la situación de cada quien y todo esto aparte se supone que en una entrevista por ley si te dicen un sueldo debe ser neto por ley ¿vale? ¿ah sí? no lo hace nadie siempre que te dicen un sueldo es bruto sí preguntarlo siempre preguntarlo pero a mí siempre que me han dicho un sueldo es bruto nunca es neto toda la vida y por ley deben decirte lo que vas a cobrar el tabú de hablar del salario con los compañeros y que no sé qué tal oh el bien es eso cada vez que puedan para beneficiar a empresarios para que no sí sí eso es lo que también deberían hacer cada uno y no sepáis que que no pida todo el mundo la subidita y no sé qué no sé cuánto y si le dan a tu compañero una subida y a ti no pues quizás estabas a gusto con la empresa y ya no estás a gusto porque no te sientes valorado es que ya no es solo tema de dinero eso sinceramente es es interesante porque también te puede beneficiar a ti si eres pilas si eres pilas te puede beneficiar porque crees que yo pedí yo pude pedir un aumento tres veces en un año porque los otros no lo piden le podemos pagar un poquito más a este a los otros le seguimos pagando menos yo creo que en todos los trabajos en los que estuve yo terminaba ganando más que mis pares siempre y no era porque necesariamente sabía más sino porque negociaba mejor eso es muy importante en realidad depende de la Argentina te dicen su saldo bruto pero la situación impositiva depende del sujeto al menos a partir de cierto número eso también es cierto eso también es cierto la Argentina es un caso particular es verdad ya no es solo ganar más dinero ya es sentirte valorar la empresa también ¿cuál es tu mayor defecto? soy muy perfeccionista me encanta quedarme a trabajar horas extras no remuneradas pero yo por ejemplo cuando a mí me dicen ¿cuál es tu mayor defecto? yo siempre digo a mí me gusta hacer las cosas bien quiero siempre plantear un problema que tenga solución y que vaya a ponerle solución ese año eso es lo clásico pero eso no es un defecto mi inglés mi pronunciación en inglés deja bastante que desear pero tengo ya una academia que me voy a meter este año y demás y quiero mejorarlo no sé qué siempre digo eso una polla me voy a meter en una academia y no os gusta mi pronunciación en inglés me coméis la polla y chuparla obvio de otra lección no solo aplicable a programación ¿vale? o sea mira yo respeto al 100% de lo que estoy diciendo Baiti pero no sé yo tengo unos estándares para los que vivo en la vida muy altos con el tema de la sinceridad porque creo que eso es algo que literal es mejor para tu vida 100% no creo que haya mentir yo creo que es literalmente negativo para tu vida sobre todo es de algo importante una cosa es y cabe destacar una cosa es embellecer los hechos y otra cosa es directamente mentir yo por lo menos literalmente algo que si por lo menos es un defecto y siempre lo decía en el trabajo no decía el perfeccionismo porque es algo muy cliché pero decía a mí me gusta que las cosas salgan bien me molesta cuando algo en mi trabajo está mal hecho prefiero esforzarme un poquito más y que quede bien eso para mí siento que es como un defecto porque a veces me juego en contra a veces termino trabajando un poco de más a veces me da como un poco de estrés tener que mejorar eso pero el lado bueno es que de todos los sitios en los que me he ido siempre me han me han despedido de buena manera nunca ha sido como que menos mal que se va este imbécil de aquí no siempre ha sido como que qué lástima que te vas que no podemos llegar a tus expectativas salariales o lo que sea pero bueno y de hecho las dos primeras empresas tanto Bufet como la otra me dijeron estemos si en algún momento decidas volver capaz un poco más experiencia te podamos ofrecer algo distinto así que yo siempre me fui con la frente en alto en todas partes y eso es importante responsabilidad tiene que ir de la mano de más dinero siempre no aceptéis eso es verdad más responsabilidades por menos plata si no es a cambio de más dinero nunca creáis la promesa de un empresario lo siento si hay empresarios en el chat lo mismo sé que hay empresarios honrados son raros pero los hay pero nunca aceptéis la promesa de un empresario nunca jamás claro el no ya lo tiene hay que echarle gente hay que echarle morro no seáis honrados con las empresas cuando las empresas no van a ser honrados con vosotros pues ya está echarle morro cualquier cualquier cosa que me decían en un trabajo que era o cada tanto tiempo se hace esto se hace aquello o hacemos revisiones ok cuando toca la próxima revisión así cuando toca la próxima revisión o toca la siguiente tal y esto y aquello y yo trato de ponerle fecha y nombre a cada una de esas cosas porque a veces es así o sea no van a hacer y descoser por ti en muchos casos sobre todo si es una empresa grande pero lo que sea que te digan puntúalo con mucho cuidado porque no quieres que te digan algo que sea imposible de poner sobre la mesa en un tiempo pero bueno that's it bueno ¿cuánto tiempo habrá durado el video? me dicen en los comentarios o voy a enterrar cuando el saco lo edite buena suerte el saco si te quiere chau la no 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 gracias no no Gracias.